¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, hoy les enseñaré a mi pandilla a capturar dragón pavos salvajes Así es, les voy a enseñar cómo capturar dragón pavos salvajes Primeramente necesitas ir a una zona donde salgan Menos uno menos dieciséis, la zona cual es la mejor zona chicos Oh, ¿qué haces aquí? Foodking Golfa, tienes todos los logros de ganadero Foodking yo mero las tendré, pero bueno, tú vete para allá Como verán, yo aún no he capturado pavos con mi meteora Miren, me falta capturar al medrado dorado, pelirrojo Así que vamos a ir, es muy importante chicos no traer montura equipada En este momento, no tienes que traer montura equipada a pandilla Y tienes que tener el hechizo de domesticación de montura Que es este, este hechizo lo consigues pandilla Para los que no sepan, en la mazmorra tranquitronco Tienes que llevar cien hojas de eucalipto y cien hojas Y cien plantas de eucalipto y la otra mamada Aquí la consigues, en este mapa Está aquí abajito, si se fijan O sea, yo estoy aquí y está aquí, ¡fum! El problema es que entras y tienes que rodear todo esto ¡Fum! y llegas Si hay alguien que les pueda dar TP, sería mejor para ustedes Y tienes que dar estas hojas Estas cien de hoja de eucalipto Y cien flor de eucalipto al final de la mazmorra Y te dan el hechizo gratis O puedes comprarlo en, ¿cómo se le llama? En mercante, creo que están como en 250.000 o 300.000 camas Ahorita nos fijamos a cuánto está el hechizo Es en documentos Ah, primero con el hechizo Domesticación de montura 250.000 camas, así es Está barato La verdad, si no quieres perder tanto tiempo en ir hasta allá Yo recomiendo comprarlo Así que Lo que vamos a hacer ahorita es Esto es un busco ¡Wow! Está lleno de cercados aquí, ni lo sabía De cercados Se montura a caminar está bien lento A pesar que así duramos mucho tiempo Miren, aquí hay Pelirrojo, el medrón, pelirrojo Hay muchos mitos, chicos, sobre la captura Miren, aquí hay durados Ay, wey, pero Pero, ah Miren Esto es un buen negocio, chicos, para ustedes Puedes ganar camas haciendo esto ¿Por qué? Miren cuánto están los salvajes Hay muchas misiones NFC diarias que te piden Miren 78.000 camas, un pavo salvaje en medrado Un dorado está en 40.000 Ah, no está tan caro Y el pelirrojo está en 84.000 ¿Por qué están tan caros estos dos pavos? Porque hay misiones de Otomai Misiones diarias aquí en Astrup, en Ankama Y en One Time Brake Que te piden pavos Y te dan experiencia Y es muy fácil Ahorita vamos a intentar capturar Miren, este mob está chiquito Vamos a ver qué tan sencillo es ganar 80.000 camas capturando pavos Cabe recolcar Una cosa, pandilla Primera cosa es Estoy con set de PP Ajá, con set de pelea Listo Eh, ni tan listo Creo que no traigo Su madre Aguanten, aguanten, aguanten ¿Qué está pasando aquí, pandilla? Es el mismo anillo este, ¿no? ¿Tú es que otro anillo? Pero ya está ¿Y ahora qué? ¿Esto qué? ¿Diste un PP? ¿Qué estoy haciendo? No sé No sé No sé si se necesitan Para esto Bueno, ahí ya ando 12-3 Mmm Vamos a darle Tienen que ponerse Muy pero muy astutos aquí, chicos Porque A ver, este lo mato rápido Y hay que matarlo Espérenme tantito No sé si Según yo El pavo que se captura Es al azar Pero vamos a ver Si se captura El almendrado ahorita Al final Muy atentos, chicos Porque hay mucha gente Que se equivoca Cuando captura pavos Pandilla Se equivoca Me han dicho muchas veces Virgil No puedo Duró horas Y horas No puedo capturar pavo ¿Por qué? Miren Los dragón pavos Desechizan siempre que pegan Miren Muy atentos a esto Ha sido desechizado Entonces Si yo ahorita lanzo La domesticación de montura Y no mato a este pavito Me va a desechizar El hijo de la chingada Y lógicamente No lo voy a poder capturar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué debilidades tienes tú? Ok Vamos a ver No sirve de nada Intentar quitarle Daños Ahorita vamos a lanzar El hechizo Antes de Matarlo Ahora sí Yo creo que ya lo mato Lanzamos el hechizo De domesticación de monturas Se supone que tenemos 25% Ah Wow No me acordaba de eso De que al final de la pelea Se usas ese hechizo Le das 25% De No lo capturamos Pandilla No lo capturamos Ay que pendejo estoy Si saben por qué No lo capturamos Pandilla Así es Esto fue a propósito Fue totalmente a propósito Nomás para que vieran Que te tienes que Poner la simple red de captura Antes de meterte a la pelea Cabrón Pero ya Esta renta de captura Antes la comprabas Sin camas Ahora la tienes que hacer Está muy barata Está muy barata Mil camas Este Esto nomás fue un calis Pandilla fue un calis Nomás para que vieran Que no deben de hacer Aquí hay Un dorado Y el dorado Vamos por el dorado Y el pelirrojo No sé si puede ganar Solo a la Ahí sí puede Vamos Primero voy a matar Al dorado No Este es el dorado No Así Yo creo que primero Le puedo sumar al dorado Miren si Están muy fáciles El único problema Es que corren mucho Corren demasiado Wow No se murió Wow Vamos a leer El hechizo de domesticación De mentiras Este hechizo permite Domesticar una mentira Que durante unos instantes Para poder capturar Y inventar la experiencia Que ha adquirido en combate Perfecto De hecho No me acordaba De esos chicos Que te da 25% De experiencia Acabaron Porque aquí sale Dice que puedes ganar Más experiencia Ni siquiera puedes llegar A nivel 201 Este es uno Que culeros No Pero bueno Si andas leviando un pavo Tienes que saber Que puedes Leviarlo más rápido Así Ups Que bueno Que no caiga el reto Ahora sí chicos Vamos a ver Si ya podemos capturar El pavo dorado Se supone que tenemos De posibilidades 25 más 10% 35% Para capturarlo Vamos a ver Si a la primera podemos Lanzamos el hechizo Matamos No, no, no salió Aquí sale Pero ganamos camas Miren Ganamos 6.000 camas Ahora sí Vamos al que sigue Es muy fácil Capturar pavos Pandillas Muy, muy fácil Muy sencillo Yo aquí vi una de dos ¿Dónde está? Ya me lo mataron Bueno Vamos al siguiente mapa Vamos a ver ¿Cuánto no está? Yo no creo que tardan Más de dos o tres pelas En capturar pandillas Les repito Es algo súper, súper sencillo Sigamos buscando ¿Por qué? ¿Por qué estoy buscando De uno o dos? Pues para más rápida La pelea Hablando de más rápida ¿Ven a ver ¿Cuántas estrellas tiene este? Pues hay que pegarle En su madre ¿No? Uy, qué hermoso mapa Hermoso, hermoso, hermoso Aquí es donde Virgil Se pone esto Para pegarles fuerte Y los mata aquí Mueran perros Paz Mueran perros Paz Y ahorita me hacen casita Los putos se me matan Vamos a capturar Yo me acuerdo que con la feca Cuando saqué ese logro Me tardé dos horas Y no me di cuenta De que me desechizaban Por eso se los dejó O sea, cada ataque que te hacen Te desechizan Entonces yo no capturaba Ninguno Hace cuenta que yo lanzaba Esta madre Era el primer turno 2 Y los mata No me daba cuenta De pendejo que estaba desechizado Entonces Otra cosa Puedes hacer esto Con varias cuentas A la vez pandilla So que es El domesticación de montura Pero lógicamente Tienes que meterte Una de ocho Para que tengan Todos que se desarribar Con la montura Porque por ejemplo Si se meten ocho personas Con cuatro pavos Nomás cuatro personas Van a tener posibilidades De llevarse un pavo Chicos Y no los ocho A ver Aquí qué pasó No sé Pero Este asombrio Hay que ir disminuyendo La cantidad de enemigos Listo Quedan cinco Yo creo que en esta se la llevamos Según yo No importa la cantidad De pavos que haya Para capturarlos No sé si aumenten O no el Por ciento Pero pues este mod Tiene cinco estrellas Así que vamos a A ver Si nos llevamos el pavo Si no lo llevamos Yo creo que si no lo vamos a llevar Significa que la otra Si tiene algo que ver eso Pero pues bueno Vamos a ver pandilla Vamos a ver si nos llevamos el pavo Yo creo que sí ¿Eh? Nada más que es lo que les comento Miren Las batallas se vuelven más largas Con más pavo Luego todos son medio frutitos Corren mucho Ok Bien Aquí puedo darle a este Bueno aquí dice que se muere con 180 Perfecto Entonces ahora puedo venir por este No se murió Listo No sé por qué hicieron los pelirrojos Así Parecen dorados Los pinches pelirrojos Los hubieran hecho más rojos Más anaranjados Veanlos Yo Antes de saber que estos Eran los pelirrojos Chicos yo pensé que eran los dorados Yo los veo dorados Amarillos No mames Y los dorados Se les pusieron un pinche amarillo Así como que Más feo Más feo Muchos pavos Cabrones Órale puto Órale A ver Yo creo que aquí puedo matar ya Este de acá Creo que se cargó esta flecha ¿No? Sí Pero no se murió Muerte Como dirán por ahí Estoy asegurando muerte Pandilla Listo Ya nomás quedan tres Imagínense que yo hubiera lanzado El hechizo de captura pavorita No manches O sea Y ya me bajaron mil de vida Y como ven Pinches pavitos Correlones Cabrones Y este puto Se me quedó aquí al lado No me gusta que se me queden al lado Oh Apenas Apenas me di cuenta Que curan estos cabrones Pero sincero que si no lo veo No me acuerdo Me faltó uno de rango Ya se murió Listo Quedamos tú y yo Tú y yo Solos contra el mundo Amigos por siempre No voy a tirar todavía el hechizo Ya estuvo No voy a hacer que lo mate También el pendejo de Virgil A ver si tiro el hechizo Es que se esconde Vean Es mi foto Se esconde Tiro el hechizo Si tengo la red puesta No No salió el pavo De hecho aquí abajo Saldrá una montura Si saldría Y aquí saldría el certificado Wow 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 Yo creo que ya Hasta que salga pavo chicos Voy a parar este video